Oigan y hablando de Claudia Sheinbaum también, a ver esta semana se hizo viral un video que demuestra mucho la psicología o más bien lo que nos quieren hacer creer a los mexicanos en la que Claudia Sheinbaum asegura que no se tiene que trabajar para mantener un buen estilo de vida. A ver vamos a ver el video y ahorita regresamos. Nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México, porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano tiene que apoyar. Es una barbaridad, es un atentado contra las capacidades de los seres humanos. Y ahí la verdad es que lo que más me gustaría escuchar es la opinión de ustedes jóvenes, porque son jóvenes que estudiaron, que tienen aspiraciones, que le están echando ganas, que se están preparando. Memo ahorita nos platicaba antes de entrar al programa, vengo de tal y vengo de tal, no dormí, estuve trabajando en esto, estuve acompañando no sé quién, tú también. O sea, todos estamos desde jóvenes haciendo lo mejor que podemos para mejorar nuestras condiciones de vida, pero sobre todo para crecer como seres humanos. Y esta declaración de Claudia Sheinbaum a mí me parece que impacta especialmente a la generación que ustedes representan, porque les dice, no se preocupen, no hagan nada. El gobierno les va a dar una mejor calidad de vida aunque no trabajen. Pues esto solo pasa en ciertas familias, solo pasa con la familia de los López Beltrán, ¿no? Que son los únicos que no trabajan. O si eres heredero de una fortuna. Claro. Y siguen teniendo. Pues yo lo que les diría es no se engañen, porque a ver, el gobierno no genera riqueza. O sea, el gobierno no puede crear dinero porque sí. Si el gobierno pudiera hacerlo, no nos quitarían en estos pretextos de la austeridad, en medicamentos, en apoyo al deporte, en todo lo que se ha tenido que quitar. Claro. Entonces, ¿cómo genera dinero el gobierno? O sea, ¿cómo crea estos apoyos que te están diciendo que te van a dar para que tú ya no trabajes? Pues a través de la recaudación. ¿Cómo recauda a través de impuestos? Entonces, si no trabajamos, no van a tener impuestos que recaudar, no van a tener dinero que repartir. Entonces, no hay manera que se sostenga esto de que sin trabajar puedas mantener un buen estilo de vida. Entonces, yo te diría, no te dejas engañar de esa falsa retórica, porque son muy pocos, como los López, los que se pueden beneficiar de eso. Son muy perversos. A mí me gusta muchísimo algo que dice Xochitl. O sea, de entrada, Xochitl votó a favor de hacer constitucionales los programas sociales. Creo que nadie está en contra. Al final, las pensiones de adultos mayores, Fox fue quien las inició en el gobierno federal. Nadie está en contra de quitar los programas sociales. Pero hay algo bien cierto. Muchos programas sociales, la gente no debería de necesitarlos, porque es algo que el gobierno te debería de garantizar. A mí me encanta cuando Xochitl dice, es que yo no quiero que los adultos mayores se gasten el dinero que les dé el gobierno en medicamentos, en consultas, en aparatos auditivos, en sus necesidades básicas. Porque entonces, qué fácil es decirle a la gente y qué perverso es, toma, ya no te voy a dar 2 mil, ahora te voy a dar 3 mil, pero no te voy a dar medicamento, no te voy a dar sistema de transporte público de calidad, no te voy a dar vivienda, no te voy a dar pensiones, no te voy a dar AFORE, pero con esos mil pesos que te estoy dando, oye, ¿cómo no voy a hacer un buen gobierno? ¿Cómo no te voy a apoyar? Y entonces al gobierno le sale mucho más barato repartir mil pesos a cada adulto mayor que asegurar los derechos universales de salud, de calidad de vida, de vivienda. Y ese es el problema, no crean que el gobierno, como bien dices, Vero, tiene esta bolsa de regalo, y que entonces los gobiernos anteriores no la repartían, y este gobierno, uy, da y reparte, quitan de todos los lugares, de todo el endamaje del gobierno, de toda la estructura gubernamental, quitan dinero para poder repartirla en los programas sociales. Entonces, nos están dando, pero porque nos están quitando, y se convierte en este ciclo en el cual, pues, nos dan dinero, pero porque ahora todo cuesta, no hay nada, siempre hay que ir a la iniciativa privada, y sí es sumamente triste lo que están haciendo. Y nos lo están quitando a nosotros y a nuestros, o sea, los que van a ser nuestros hijos, porque están endeudando, o sea, la otra es, o lo recaudas por impuestos o a través de que te endeudas. Y endeudar es, yo tengo un hijo de siete meses, de siete semanas, lo están endeudando a él ya, o sea, es como, él ya debe su lanita, es impresionante. Justo lo que decías, es como, imagínense un papá que le diga a su hijo de ocho años, te voy a aumentar cien pesos tu domingo, pero me pagas tu parte de la renta, me pagas tu parte de la comida, tu dentista, exacto, y los zapatos que te compré, pues, te voy quitando cada mes para irlos pagando en seis meses. Es así como te están haciendo con los programas sociales. A mí me parece muy preocupante que Morena está creando una generación de jóvenes que se va a acostumbrar a vivir de los programas sociales. No tienen nada de malo los programas sociales, son necesarios, son súper importantes. Creo que responden a una necesidad en donde tal vez el sistema económico y el modelo nos ha fallado. Y como tal, pues, hay gente que se ve en la necesidad de que como no hay empleos bien pagados por culpa de Morena, pues, ¿qué prefieres? Ganar ocho mil pesos estando doce horas trabajando o ganar seis mil pesos por hacer nada y ser un siervo de la nación. El problema es que ellos son tan malévolos, como dice Memo, que se aprovechan de esta condición económica que vivimos, se aprovechan de la pobreza de la gente, lucran con la pobreza de la gente, y pues lo que va a suceder es que vamos a tener una generación que no se va a acostumbrar a trabajar, que van a ser como Claudia Sheinbaum los quiere, es decir, que no se esfuercen, que no trabajen, que no salgan adelante, que no tengan aspiraciones, que no tengan metas. Yo me considero un joven con aspiraciones y creo que todos deberíamos tener aspiraciones por salir adelante, por hacer las cosas bien, sin importar el contexto del que vengas, sin importar si tus padres tuvieron mucho dinero o no, o sea, creo que es súper, súper importante que aspiremos a más, que queramos vivir mejor, que queramos comprarnos cosas. Si López Obrador quiere vivir con doscientos pesos en la cartera, según él, es su problema, es su problema, pero yo no quiero vivir con doscientos pesos en la cartera y estoy seguro que millones de mexicanos tampoco. Tenemos que demostrarle a estas personas que nos gobiernan, que nos mal gobiernan, que queremos un México mejor, que somos aspiracionistas y que queremos salir adelante con nuestro esfuerzo, no necesitamos que nos den las cosas en la mano, a eso debemos acostumbrarnos y creo que es la cultura que debería inculcarse en todos los jóvenes, la cultura del esfuerzo, la meritocracia que ellos tanto critican, sí existe y la podemos hacer realidad. Claro, porque aparte es falso que te van a dar algo, o sea, es que eso es lo triste, o sea, todavía si dijeras, bueno, la magia de lo que sea, pero no lo van a hacer, pero o sea, y ve el panorama que se pinta para los jóvenes en México, es muy pobre, o sea, es muy difícil, entonces es totalmente falso, te quieren vender algo que simplemente no existe. Sí, por favor, jóvenes, no caigan en este juego de que para vivir bien no hay que esforzarse, claro que hay que esforzarnos, pero sobre todo creo yo que el esfuerzo, lo maravilloso del esfuerzo de los seres humanos es que nos ayuda a conocernos, a conocer nuestras capacidades y nuestros alcances, a entender qué podemos lograr esforzándonos, o sea, es puro crecimiento. Entonces, este mensaje perverso de que para vivir bien no hay que trabajar, sino que el gobierno te lo tiene que dar, aparte de que es falso, como tú dices, pero no hay dinero, no es cierto, no lo crean, nos están endeudando a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás, atenta contra el desarrollo de las personas. Y justo en falsas narrativas, en falsas promesas, a ver, tú has estado muy activa en redes sociales alertándonos sobre un tema, y esa es la falsa creación del Fondo del Bienestar que quiere crear Morena, ese es el pretexto, para poder agarrar el dinero de las Afores de los mexicanos. Sí, es delicadísimo. ¿Nos puedes contar un poco? Es muy, muy delicado. A ver, el presidente de la República le ofreció a los mexicanos una gran mentira, les dijo que se van a poder retirar con el 100% de su último sueldo, sobre todo aquellos que ganan el mínimo. Eso no es posible. No es cierto. No hay dinero que alcance para que la gente se retire con el 100% de su último salario. Seamos honestos. Si el presidente tomara esa decisión, quebraría al país. No hay de dónde sacar recursos para que a todos los que se retiren les dé el 100% de su retiro. Suena muy bonito, ¿eh? Suena súper atractivo. ¡Ay, qué padre! No, me voy a retirar y voy a seguir recibiendo el 100% como si siguiera trabajando. ¡Guau! Yo creo que al final de tu vida lo que todo mundo desearía es retirar. No es realista. No hay recursos. Creo que ningún país te ofrece una cosa así. Ni los países escandinavos, caray. O sea, no es realista. No hay dinero. Y dijo, bueno, pues para financiar este tema. Es más, la oposición les dijo, ok, lo vamos a aprobar. Nada más primero dime cómo lo vas a financiar. ¿De dónde va a salir el dinero para que esa propuesta sea una realidad? Seamos serios. ¿Quién lo quisiera eso? No, suena padrísimo, pero es otra vez espejitos. Y el presidente dice, no, bueno, pues es que de las ganancias del AIFA, que está vacío, de las ganancias del Tren Maya, que se descarrila, que no funciona, pero de Pemex, que es un boquete económico, no tiene ganancias. Pemex es pura pérdida. Y luego, no, pues mira, de lo que se recaude del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que es un lugar donde también es un nido de corrupción. Y cuando se dieron cuenta de que las cuentas no les alcanzaba para cumplir con esta propuesta, que les urge, ojo, les urge que la aprueben en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque estamos en periodo electoral y le quieren decir a la gente, ¿ves? Te vamos a dar un retiro al 100%, ¿no? Y aquí está el recurso. Pues entonces voltearon a ver las Afores. Las Afores inactivas, los ahorros de la gente que no ha echado mano de ese recurso porque se está esperando un mejor momento para hacerlo, porque se le ha complicado retirarlo. A veces retirar el dinero de las Afores es complicado. O porque, pues no sabe, o se murió y los familiares no saben. Es decir, hay una gran cantidad de recursos. Son miles de millones de pesos en recursos de Afores que están inactivas. Y que, dice el oficialismo, y la candidata Claudia Sheinbaum y todos los que lo acompañan, oigan, pues ese, ¿no? Ese hay que tenerlo para acá. A un fondo, como dicen ustedes, del bienestar. Y como decíamos hace rato en el programa de Dos Sopas, todo lo que digan de bienestar, huyan en sentido contrario, porque seguramente va a ser una megatranza. Y se quieren quedar con nuestros ahorros. Es decir, quieren disponer de los recursos de gente que no ha dicho, si está dispuesta a que dispongan de sus ahorros, cuando en una Afore, pues tienen asegurado un rendimiento, ¿no? Es decir, si tú metes cinco pesos, pues el próximo año son diez pesos, y va creciendo, ¿no? Bueno, pues en un fondo del bienestar, eso ni te va a dar rendimiento y sí te lo van a robar. Entonces, creo que es muy importante que todos los ciudadanos alcemos la voz para que el oficialismo no toque nuestras Afores, no toque nuestros ahorros. Y hay que decirlo en las redes sociales, con nuestra Afore no, con mi Afore no, con mis ahorros no. Hay que ser muy, muy contundentes en ese reclamo hacia el gobierno federal. Pues es que casi es una expropiación. O sea, es algo que tú trabajaste, que tú te ganaste, o que a lo mejor tú no te lo ganaste, tu papá, tu pari, o sea, alguien lo trabajó, murió y ahora lo quieren usar, que es como, oye, lo trabajó por un beneficiario, o sea, no lo trabajó para que se lo usaran. Aparte, ¿en qué lo van a usar? O sea, en otro Tren Maya, en Dos Bocas, en todo. O en el plan de los López, ¿qué te parece? O en Milcar se va a llevar otro contrato padrísimo, ¿no? Entonces, pues es un robo, es una burla. Es un robo en despoblado. O sea, yo diría que ni siquiera es expropiación, porque cuando el gobierno te expropia algo, te da cambio, ¿no? Te da una compensación, ¿no? Mínima. No, en esto, no, esto es un robo, es un robo, en verdad. Y creo que si los ciudadanos supieran de qué va esto, que ni siquiera nos ha dado el tiempo para transmitir el mensaje a la gente, porque lo, como todo lo que hacen en la Cámara de Diputados, en Fast Track, ¿no? Y saltándose el proceso legislativo y demás. Hoy no le salió la jugada, porque por ahí nos enteramos, que el dictamen de comisiones lo modificaron sin la autorización de los integrantes de la comisión para irse contra todas las cuentas de Afores. No importa si tengas 20, 30, 40, 50, o 70, 75 años. Contra todas las cuentas de las Afores que se encuentran inactivas. Y eso es un atentado. La verdad, yo les pongo el ejemplo de mi caso. Yo tengo mi Afore, que está inactiva, porque en este momento no soy empleada, no estoy cotizando, y entonces mi Afore está inactiva, y tengo que esperar hasta que cumpla 60 años para retirarla. Bueno, pues el oficialismo me quiere quitar esos ahorros, porque los quiere mandar un fondo de bienestar para cumplir una propuesta que no se puede cumplir. Es una, de nueva cuenta, es la perversidad del obradorato echada a andar con el apoyo de un personaje que también es muy siniestro, y hay que decírselo a la gente de Puebla, porque este diputado Ignacio Mier está buscando ahora ser senador de la República y es candidato por el Estado de Puebla, y es él el que está impulsando esta iniciativa, por órdenes claros, del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. ¡Gracias!